Muchas gracias, presidente. Amigas y amigos de los medios, amigas y amigos que nos siguen en la transmisión a distancia, efectivamente un proyecto como el Tren Maya, lo dijimos el otro día, nos permite al mismo tiempo construir futuro, recuperar nuestro pasado y reconfigurar el presente, dándole voz a los que no tenían voz y fortaleciendo en la recuperación de nuestro pasado, de la vida y de venir de nuestros ancestros, nuestra identidad, nuestro sentido de origen y de pertenencia, y eso es el trabajo que hacemos con la recuperación de información, de materiales, de patrimonio arqueológico de la mano del proyecto Tren Maya. Antes de pasar al video del que nos platicaba el presidente, darles cuenta de los avances en el salvamento arqueológico en este gran proyecto. En todos los tramos del 1 al 7 hemos dado ya visto bueno para que las obras avancen. Esto significa que en cualquier lugar en donde tengan que avanzar las tareas para el tendido de vía, para las estaciones, para las cocheras, para los talleres de servicio, pueden llevarse adelante las obras porque ya tenemos el registro de cuáles son los elementos arqueológicos recuperados o a recuperar. Esto se traduce en que ya la recuperación de materiales y de información arqueológica pues tiene un ritmo menor, pero no significa que haya terminado el salvamento arqueológico porque tenemos a cientos de especialistas que siguen en el tratamiento de los materiales, su limpieza, su limpieza, su clasificación, su ordenamiento, la sistematización y digitalización de toda esta información para ir construyendo los marcos de interpretación que permitan darle sentido a todos estos vestigios que hemos recuperado. Por lo que hace a bienes inmuebles, me refiero a elementos que pueden ser muy sencillos como caminos, albarradas, plataformas, pero también unidades habitacionales, áreas residenciales, basamentos piramidales y otros edificios, hemos recuperado registros de 53 mil 445. En algunos casos incluso se tuvieron que hacer ajustes en el trazo de la vía para salvar algunos cuyas características requerían su preservación en el lugar, in situ, como se dice. Hemos recuperado ya un millón 193 mil 562 fragmentos de cerámica, es una cantidad inmensa de materiales y todos ellos son registrados, se puede dar cuenta del estrato en el que aparecieron, son fotografiados para poder hacer nuestras clasificaciones del material cerámico que le ofrece enorme información a los arqueólogos. 1,925 bienes muebles de diferente carácter, pueden ser vasijas, platos, elementos de cerámica, metates, elementos de piedra, herramientas, navajillas, puntas de flecha, etc. 767 vasijas que algunas han sido restauradas y otras se encuentran en proceso de restauración. 635 enterramientos humanos, muchos de ellos con ofrendas asociadas y en lo que respecta a rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos, pueden ustedes observar que estamos recuperando todavía mucha información, porque precisamente en el tramo 6 y 7 estamos en presencia de elementos de selva en donde se combina la preservación del aspecto cultural y el aspecto natural del paisaje, por lo que siempre nos hacemos cargo de una obra que cuide el patrimonio cultural, que cuide el medio ambiente y por supuesto también que reivindique la dignidad y las oportunidades de desarrollo, las oportunidades de bienestar para la población, para las culturas vivas que son el centro de nuestra atención y lo serán siempre. Quisiera destacar que tenemos, estamos habilitando 6 museos de sitio en Palenque, Sibichaltún, en Cabá, en donde vamos a tener el Museo de la Ruta Puc, en Tulum, en donde vamos a tener el Gran Museo de la Costa Oriental, tendremos también el Gran Museo de Chichen Itza y un museo en Calakmul. Además de un museo pequeño, una sala de interpretación nueva en la zona arqueológica de Etzna, en el estado de Campeche. Y lo que presentamos el lunes, vamos a tener un espacio cultural muy destacado en el Ateneo Peninsular de la ciudad de Mérida, Yucatán, en donde habrá dos museos, la sala de exposición Estremaya y el Museo de la Historia del Pueblo de Yucatán. Como lo dijo el presidente, en lo que respecta al programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, se incorpora ahora la zona de Cobá, en el estado de Quintana Roo. Si vemos la que sigue, quisiera yo, antes de entrar al video, destacar el gran trabajo de las restauradoras y los restauradores. Son decenas de restauradores y restauradoras que están trabajando en estas 27 zonas donde tenemos el Promesa Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas. Esta es una fachada, es decir, lo chen es hermosísima, porque si por algo se caracteriza, es por la maestría y el talento de sus artistas, esta fachada constituyendo un símil del monstruo de la tierra, es decir, al entrar al templo estamos entrando a las fauces de esta deidad que representa Xibalba, que representa la entrada al ámbito inferior del cosmos y también encontramos en la parte superior una serie de figuras que representan a gobernantes de esta gran ciudad cercana a la población contemporánea de Valladolid. Y pasaríamos entonces ahora con un saludo para las amigas y amigos de la comunidad y elegido de Cobá. Ya refirió el presidente ese trabajo que él nos encargó para poder incorporar a esta zona al programa Promesa. Vamos ahora a presentar este video nuevo. Adelante. En la porción norte del estado de Quintana Roo, al poniente de Tulum, entre las lagunas de Cobá y Macanxoc, se localiza una enorme ciudad de los antiguos mayas llamada Cobá, que quiere decir tierra húmeda o agua turbia, cuyo núcleo principal ha sido reconocido este año por decreto presidencial como zona de monumentos arqueológicos. Aunque los indicios y sus primeros pobladores datan de los primeros años de nuestra era, fue hasta el periodo conocido como Clásico, entre los siglos IV y VIII, cuando alcanzó su mayor desarrollo, llegando a cubrir una superficie de 70 kilómetros cuadrados con más de 50.000 habitantes. Su rostro urbano se caracteriza por una extensa red de caminos o SAC-BO, tanto al interior de la ciudad como hacia pueblos y ciudades aledañas. Ejemplo de ello es el llamado SAC-B1, con 100 kilómetros de longitud, que conectaba a Cobá con Yakxuná, en las inmediaciones de Chichen Itza, mientras que el SAC-B número 9, de 20 metros de ancho, es ejemplo de una calzada que conecta a los sectores de la ciudad con el grupo Macanxoc, que por el gran número de estelas y altares localizados en el área, correspondía a un gran centro ceremonial dedicado a rituales religiosos. En Cobá encontramos principalmente dos estilos arquitectónicos, uno cercano al estilo Petén, con basamentos escalonados de gran verticalidad y con esquinas redondeadas, y el estilo Costa Oriental, correspondiente a una ocupación posterior, con templos más pequeños, de techos planos, columnas en los pórticos y gruesas capas de estuco como revestimiento. Aunque en su origen la mayoría de los edificios de Cobá estuvieron pintados, por las condiciones climáticas y el transcurrir del tiempo, solo se conservan algunos restos de pintura al interior de los recintos. En su momento de esplendor, llegó a tener más de 50 caminos y grupos arquitectónicos de gran complejidad, con patios, adoratorios, plazas y juegos de pelota. Entre sus principales construcciones sobresale el Nojo Shmuel, o Montículo Mayor, que con más de 42 metros de altura, representa una de las edificaciones mayas más elevadas de la península de Yucatán. Hay que destacar también la pirámide conocida como la Iglesia, de estilo Petén, con 24 metros de altura, que se yergue sobre la espesura de la selva circundante. Otro rasgo característico de esta antigua urbe maya es la presencia de un gran número de estelas con escritura aglífica, erigidas para conmemorar diversos episodios de la vida de sus gobernantes, de las cuales, hasta el momento, se han podido identificar 14, que nos permiten reconocer los vínculos que mantuvieron con otras ciudades contemporáneas. Las investigaciones revelan que hacia el siglo X de nuestra era, en los inicios del posclásico, inicia el declive de Cobá, lo que pudo deberse al considerable poder que alcanzó Chichen Itza, que vino a desplazar a Cobá como centro hegemónico en la región. Desde el siglo XIX, diversos exploradores fueron cautivados por Cobá, como Stephens, en 1842, Peón Contreras, que en 1882 se ocupó de describir el sitio, o Teoberto Mahler, que nos heredó un invaluable testimonio fotográfico de lo que se dio en llamar Las Ruinas de Cobá. Así como una pléyade de investigadores que en el último siglo han contribuido a la con sus estudios a la mejor comprensión de esta antigua urbe. Recientemente, Cobá se ha insertado en el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, PROMESA, que forma parte del proyecto prioritario del Gobierno de México, Tren Maya, SEBA AMBALAM, que se ocupará de impulsar diversas tareas de investigación, conservación y apertura de nuevas áreas a la visita pública, incluido el arreglo y acondicionamiento de más de 3.400 metros lineales de senderos interpretativos. Se construirá también una nueva unidad de servicios, un campamento arqueológico, módulos de investigación y depósito de bienes culturales, así como la habilitación de ciclovías. A su vez, y de la mano con la comunidad y los ejidatarios, pondremos en marcha un centro de atención a visitantes y un museo comunitario, para la mejor comprensión de la historia del sitio, en el contexto del desenvolvimiento y la resistencia de la civilización maya, de ayer y de hoy. Muchas gracias. Gracias.